¡Vamos! ¡Vamos a la Plaza Monumental Villavestino! ¡Nos vamos con las voces de Marcelina Román Yelguera y Irene Huamaní Cuellar! ¡Siempre juntos a Londres de Grau! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la Ronda! ¡A bailar muy contentos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la Ronda! ¡A bailar muy contentos! ¡Qué bonito bailaremos en este canto del pueblo! ¡Qué bonito gozaremos en este canto del pueblo! Compadrito, comadrita, hermanitos del alma Compadrito, comadrita, hermanitos del alma ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la Ronda! ¡A bailar muy contentos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la Ronda! ¡A bailar muy contentos! ¡Vamos! ¡A la Ronda! ¡A la Ronda! ¡A la Ronda! ¡Con los hermanos Suamaní y Cuellar! ¡Vamos! ¡Lidia! ¡Adela! ¡Abelardo! ¡Rita! ¡Milaño! ¡Constantino! ¡Gleber! ¡Irene! Siempre recordando nuestra linda tierra, Villavista, Pate y Pampa, San Nicolás y Piai Van llegando los Toritos Van llegando Toreros Van llegando los Toritos Van llegando Toreros ¡Qué bonito miraremos la Corrida del Pueblo! ¡Qué bonito miraremos la Corrida del Pueblo! Traigan chichama cerveza Hermanitos del alma Traigan chichama cerveza Hermanitos del alma Hermanitos del alma Tomaremos brindaremos La chichita de jora Tomaremos brindaremos La cerveza cusquiña Traigan chichama cerveza Hermanitos del alma Traigan chichama cerveza Traigan chichama cerveza Hermanitos del alma Tomaremos brindaremos La chichita de jora Tomaremos brindaremos La cerveza cusquiña Y un saludo cordial Y un saludo cordial Para mi tía Sofía Ampo ¡A la chichita de jora! ¡A la chichita de jora! ¡A la chichita de jora! La chichita de jora Peña chichama cerveza Huvera Tomaremos brindaremos Pueblo Tomaremos brindaremos Pañuelo La chichama cerveza Tomaremos brindaremos De la chichama cerveza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.